El perreo ya empezó, sin tener que bailarlo, sin tener que bailarlo, a tu estilo ya, el perreo ya empezó. El perreo ya empezó. Tranqui, yo perreo se la, antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero. Tranqui, yo perreo se la. Perreo se la, perreo se la, perreo se la. Ok, ok, ey, 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 que ningún baboso se le pegue, la disco se prende cuando ella llegue, a los sombreros tiene este hobby, en la marquilla como Nairobi. Y tú la bebes, bebiendo de la botella, con ni la niña que haré con ella, tiene más de veinte, me enseña la cédula, te la moras en mi cédula. Ella está soltera, antes que se pusiera de moda, no creen que molesta, morfoda. El DJ la pan, no se la sabe toda, se trepa en la mesa, y que se joda. En el perreo no se quita, como el se pone gallaquita, esta llamacita necesita, pero por ahora está solita, ella perrea sola. Perreo se la, perreo se la. Perreo se la, baby.